En México hay muchos escenarios bipolares. Vamos a entrar hoy en el mundo de la moda. Un joven diseñador que a sus 24 años está llenando las pasarelas más importantes de México y un chastre que se vino de Oaxaca hace 30 años. Moda con un adjetivo. O con una palabra. Alcalá. ¿Cómo entiendes el diseño de moda? ¿Cómo entiendo el diseño de moda desde mi punto de vista? Sí. Pues es mi vida. Yo pienso que es algo bien importante desde que lo descubrí hace 7 años la cuestión del rush de la moda como tal. Pues para mí es arte realmente. Y cómo ve la continuación de las artesanías en el mundo actual. Yo voy a hablar a nivel sastrería. Como que ya se está perdiendo la mano artesanal de la sastrería. En el taller pues hacemos ropa sobre medida. Con posturas que son unos arreglos. Yo sé que te digo la palabra ropa, ¿qué te viene a la cabeza? Materia. Ah, no. Pues creo que la ropa es para mí como algo muy importante porque como alguien que está haciendo parte de la banalidad de la existencia humana, creo que la ropa es un artículo esencial para el ser humano. Pues la moda se está, digo, a nivel lo que es esa estrella, lo que es la elegancia, como que se está perdiendo, ya es más casual. Si usted ve a una mujer y a un hombre, ¿cómo los ve vestidos? Pues siempre la mujer ha sido más elegante para vestir. ¿Vestidito o mejor que pantalón? Pues yo digo que igual, ¿no? Pero ahorita ya usan más pantalón que vestir. Y antes no, porque toda la mujer era más femenina, ¿no? Con su minipad, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita ya todo el mundo... Luego las chiflan en la calle. La única forma de llevar a cabo tus sueños realidad, pues es la constancia y la dedicación que le empleas. ¿Hay sueños que no se cumplan? Pues a lo mejor los que están muy fantasiosos, ¿no? Pero acá de transportación o cosas así. Pero creo que para mí, este... Casi todos los sueños que yo he pensado los he hecho. O sea, las colecciones para mí son sueños que se me ocurren cada seis meses. Y trabajo seis meses en ello para lograrlo. Pues esto de ir de Oaxaca a México con esta idea y que se cumpliera fue un sueño cumplido, ¿no? También. Sí. Que al final tengan ustedes, pues... Para mí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Creo que sí cumplirlo con la idea que venía, ¿no? Tan así que todavía sigo en esto. Todo lo que hago yo, lo hago... Me gusta lo que estoy haciendo. Ajá. Sí. Es una suerte. Si viene otra persona, me dice que es muy cansado. A lo mejor para él, ¿no? Pero para mí, no. Un imán bien es bipolar, sí, es cierto. Ah, ¿no? Positivo o negativo. Bueno, pues nos despedimos desde aquí, desde la Roma con Guillén. ¿Hoy han visto dos visiones? Bipolares o no tan bipolares del mundo de la moda. Exacto, ese imán que o engancha... O se repela. Así que ya saben, hasta la próxima semana. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!